Mi nombre es Sergio González Y hoy estamos en Chiquimulía Santa Rosa Y vamos a preparar el musque Para elaborar el musque necesitamos Cabeza de cerdo, cuero de cerdo, panza de cerdo, chile jalapeño, tomate, cebolla y hierbabuena Sal y manteca Entonces venimos y colocamos nuestra cabeza, nuestro cuero o pellejo, nuestra pancita Tendríamos que picar bien el chile, el tomate, la cebolla, la hierbabuena Para hacer toda una especie de ceviche, solo que sin camarón Entonces ya picada la verdura La colocamos en un recipiente Y pasamos a la cocción de estas carnes que tenemos acá Entonces ya pasado los 45 minutos a una hora Se saca, se vuelve a limpiar Porque este es un proceso artesanal Se cose, se limpia Se calcula el punto de cocción Durante ese tiempo Y ya venimos nosotros con unas cuchillas A empezar a picar Todo manualmente, artesanalmente Para saber el punto donde nosotros venimos Y ya queramos sacar el producto a la venta O digamos ya está la elaboración del musque Como toda comida Como toda comida No solo de cerdo Podría ser cualquier cosa Sabemos de que La razón en la que nosotros sabremos De que ya está hecho nuestro producto Es que comienza a hervir Para finalizar Es acá como queda elaborado Nuestro musque Entonces Se puede comer Caliente Que es como nosotros Tenemos la costumbre de comer Y que es más sabroso Junto con aguacatillo Limón Y también hay personas De que por lo regular También lo degustan frío En la ruta gastronómica Los invitamos a disfrutar El musque de Chiquimulía Santa Rosa Chiquimulía Santa Rosa Chiquimulía Santa Rosa